Las 5 mejores lámparas LED para iluminar tus fotos Recientemente adquirí la Panorama Placa Spotify personalizada con luz, y debo decir que estoy muy satisfecho con mi compra. Obtuve una imagen personalizada en un tamaño de 21 x 30 cm con una luz de color negro. Puedo elegir mi canción favorita de Spotify, y obtener una placa de metacrilato que brinda una iluminación elegante y nítida. Sin duda alguna es un regalo personalizado ideal para cualquier amante de la música y la decoración. Además, el producto llegó rápidamente y en excelentes condiciones. Recomiendo 100% este cuadro Spotify personalizado. Recientemente compré la lámpara personalizada con mi foto y quedé encantado con el resultado. La calidad de la imagen es perfecta, y la luz LED incluida es súper brillante y nítida. Además, el soporte de madera grabado le da un toque de elegancia que la hace perfecta para regalar a amigos, pareja o familia. El interruptor táctil es muy fácil de usar, y le da un estilo moderno y minimalista. Sin duda, es un producto que recomiendo totalmente para aquellos que quieran un detalle especial y único. Compré la lámpara de mesa 3D LED personalizada e ilustrada con foto más nombre y me encantó. La calidad del material y de la impresión es muy buena y el efecto 3D es impresionante. Además, la luz nocturna es muy útil para iluminar el ambiente de forma suave y relajante. Lo personalicé con una foto de mi pareja, y yo y es muy emotivo verla iluminada. Definitivamente lo recomiendo como un regalo original y emocional para cualquier ocasión especial. Compré la lámpara personalizada con mi foto en EDI y estoy muy contento con mi compra. La lámpara tiene un diseño moderno y único, y la calidad del LED hace que la foto se vea increíble en la oscuridad. Fue el regalo perfecto para mi esposa en su cumpleaños, y ahora está en nuestra mesita de noche. El proceso de personalización fue fácil y el envío fue rápido. Definitivamente recomendaría EDI a cualquiera que esté buscando una forma única de mostrar sus fotografías favoritas. Gracias EDI por una experiencia satisfactoria. La lámpara Luna 3D de Edurait es simplemente espectacular. La posibilidad de personalizarla con una foto y texto la convierte en el regalo perfecto para cualquier ocasión especial, desde un cumpleaños hasta un nacimiento o una boda. Además, su cargador USB y control táctil la hacen muy fácil de usar. El diámetro de 15 centímetros es el tamaño perfecto para una lámpara de mesa, y los 16 colores disponibles permiten crear distintos ambientes en la habitación. Definitivamente una excelente opción de iluminación infantil nocturna. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!